Telenovelas de la actriz mexicana Dulce María, vamos a recordar su filmografía. En 1994 y 95 recibe su primera oportunidad en la telenovela El Vuelo del Águila, siendo la niña Delfina Ortega. En 1995 participa en Alondra con un personaje pues muy incipiente. En 1995 participa en la telenovela Retrato de Familia, donde le da vida a Elvira Preciado. Todavía como niña en 1997 hace una participación en No Tengo Madre llamada Tina Tomasi, pero no encontramos ninguna fotografía de ese entonces. En 1997 hace a Rocío Medina en Huracán. En 1999, aún siendo pequeña, realiza la telenovela Nunca te olvidaré, donde le da vida a Silvia Requena. En el 99 participa en Infierno en el Paraíso, siendo Dariana Valdivia. En 1999 interpreta a Mari Cejitas en Décadas, Sueños de Juventud. En el 2000 recibe otra oportunidad en la telenovela Primer Amor a Mil Por Hora, donde interpreta a Brittany. En el 2002 y 2003 le llega su gran oportunidad como actriz en la telenovela juvenil clase 406, donde le da vida a Marcela Mejía. Un año después, amigos, entra a lo que se convierte en la telenovela y el proyecto más importante de su carrera, durando del 2004 al 2006 en la telenovela Rebelde, donde le da vida a Roberta Alejandra María Pardo Rey. En el 2009 recibe otra oportunidad protagónica en la telenovela Verano de Amor, donde hace el personaje Miranda Perea. En el 2013, amigos, vuelve a participar en telenovela en la historia Mentir para Vivir, interpretando a Joaquina Barragán, mejor conocida como Jackie. En el 2016 participa en Corazón que Miente, interpretando a la villana Renata Ferrer, un gran personaje en esa historia. En el 2017 y 2018 la contratan en Imagen Televisión, siendo la única ocasión en que participa en un proyecto fuera de Televisa. En la telenovela Muy Padres, donde era Pamela Díaz. Y es hasta el 2023 cuando regresa como protagonista de telenovela en la historia Pienso en Ti, al lado de David Cepeda, donde era Emilia Rivero. Estas son las telenovelas de Dulce María. ¿Cuáles recuerdan ustedes, amigos? ¿Cuáles vieron? ¿Cuáles gustó más? Cuéntenos todo. Nos vemos en la próxima.